y pues vean, la verdad está súper bonito, yo ya debo un plato y ya debo un plato Llegamos a Malinalco, un pueblo mágico del Estado de México ubicado a tan solo dos horas y cachito dependiendo del tráfico de Ciudad de México estamos en el centro ecoturístico Malicuali el cual ofrece una gran variedad de actividades como podrán ver y glampings tipo domo que incluyen hasta jacuzzi ¿listos para otra aventura? ¡Vámonos! Pues estamos desayunando aquí en Malicuali y vamos, yo pedí unas ricas enchiladitas verdes con pollito y una coquita a ver qué tal yo hacía mucha hambre Como parte de las actividades que ofrece el centro ecoturístico Malicuali hay un recorrido aquí en donde me encuentro en el Convento Agustino de la Transfiguración en el centro de Malinalco El guía nos explicó que con la llegada de los españoles se comenzó esta gran construcción con roca traída desde el Cerro de los Ídolos justo en 1543 cuando comenzaron los frailes agustinos a evangelizar a los pobladores Tienen que conocer los impresionantes murales pintados por los tlacuilos en 1570 Estas pinturas fusionan la cultura europea y la cultura indígena entonces van a encontrar muchísimo simbolismo de ambas culturas Después de visitar el Convento Agustino de la Transfiguración nos venimos aquí al centro de Malinalco a dar una vueltecita, a turistear yo compré una nievecita de arroz con limón súper deli y pues bueno, síganos acompañando en este viaje Vean nada más la impresionante vista desde el domo familiar aquí en el centro ecoturístico Malikuali Acompáñenme a conocer el domito que nos tocó más bien domote porque es el más grande Vean, tienen agüita, bombones, cafecito, azúcar y obviamente algo de lo que más llama la atención es que hay jacuzzi, jacuzzi interior entonces imagínense aquí una tardecita de relajación con vinito, las camas, hay un sofá cama, baño una cama matrimonial nos dejaron unos obsequios, ¿no? como invitados entonces, pues bueno yo ya me voy a descansar aquí y pues nos vemos al rato y pues bueno vamos a comenzar el tema del día de hoy pues bueno son contemplar pues las estrellas todo comienza pues con el papá de la dueña que es pues prácticamente nuestra querida maestra el papá se llama Mardonio o más bien se llamaba el señor Mardonio digo, se llama porque pues para nosotros todavía sigue vivo, ¿no? todavía sigue pues ese espíritu y pues bueno comienza pues lo que es su su famosa leyenda, ¿vale? el señor Mardonio prácticamente era un campesino el cual pues bueno le gustaba trabajar la tierra de aquí de Malinalco como ustedes pueden ver el terreno pues está en pendiente, ¿no? en este terreno antes de que fuera pues ahorita nuestro complejo el señor se dedicaba pues bueno a trabajar pues la tierra, ¿no? empezaba a sembrar lo que era pues el frijolito el maíz y pues a su vez también tenía lo que era la yunta parte de lo que es pues la yunta el señor Mardonio todas las tardes venía pues a darles de comer a sus animalitos allá abajo hay un chirimoyo en el cual pues bueno después de desuncir lo que es la yunta y que los animalitos pues empezarán a comer el señor Mardonio se sentaba pues prácticamente en lo que era el chirimoyo y pues prácticamente el señor Mardonio esperaba a que oscureciera parte de ello pues bueno siempre venía venía solo parte de ello pues ahorita el chirimoyo es una fruta es un árbol el cual es un parecido como a la guanábana solo que pues cambia muy distintamente el sabor es algo similar son casi como familiares pero a comparación de la guanábana el hueso es más grande como que tiene ese sabor más dice uno de por acá ¿no? más concentrado y la chirimoyo es menos dulce es como más agridulce por así decirlo ok debajo de ese de ese chirimoyo pues bueno el señor Mardonio tenía lo que era un fuelle que es prácticamente con lo que él hacía la herradura de su caballo cada tarde pues el señor Mardonio se empezaba a ir debajo del chirimoyo con el fuelle a trabajar esperaba que la tarde pues prácticamente por así decirlo le luciera y ya en lo que era pues prácticamente la noche el señor Mardonio ya cansado ya ahí de trabajar se recostaba se recostaba debajo de lo que era el chirimoyo y él siempre 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 veía una estrella y él era el que decía esa estrella es el que ilumina mi camino de regreso a casa y en esa misma estrella es como si yo viera ahora sí que el rostro de mi mujer viéndome a mí ¿por qué? porque no puedo estar ahorita con ella entonces era como que siempre ese lucero por así decirlo el que le le alumbraba su camino y siempre siempre el señor Mardonio pues era como que su rutina por así decirlo venía daba de comer a sus animalitos empezaba a trabajar con el fuelle hacía algunos pues trabajos por así decirlo pues de de herrería por así decirlo ¿no? ya sea desde lo que era el freno del caballo hasta las cerraduras que llevan pues prácticamente en las patas entonces el señor Mardonio siempre estaba debajo de ese chirimoyo ¿no? siempre decía yo quiero ver yo quiero ver ese lucero y el día que no lo vea pues prácticamente ese lucero voy a ser yo tarde o temprano pues yo no soy eterno y eso es lo que les transmitía pues prácticamente a sus familiares más que nada pues a a a sus hijos y a sus nietos y pues bueno para culminar pues prácticamente el chirimoyo está allá abajo y nosotros como empresa y como lo dijimos pues en un principio pues para nosotros sigue sigue vivo ya que también sigue vivo pues el dueño de la de la empresa por así decirlo en nuestros corazones porque pues desafortunadamente él ya no está con nosotros entonces son dos estrellitas las cuales pues siempre cada noche nosotros miramos al cielo y decimos ahí está Cris y está Don Mardonio y es prácticamente como que eso que se va inculcando por así decirlo porque también ahorita ya pues la futura dueña por así decirlo siempre dice ahí arriba está Cris y ahí arriba está Papá Mardonio entonces es como parte de nuestra pues historia que que tenemos pues para brindarles a ustedes acabamos de realizar una observación estelar donde con una aplicación nos ayudaron a ver como los planetas vimos a Júpiter Saturno y Neptuno y esa aplicación te indica el nombre de cada una de las estrellas obviamente también nos dieron como una pequeña plática sobre la leyenda que ronda este lugar que tiene que ver con las estrellas y el dueño y pues nada ahorita vamos a hacer cine en cueva y mientras me sigo tomando mi tecito no bueno yo de que la más consentida vea nada más la decoración de esta cuevita ahorita para el cine vamos a ya escogimos previamente una película que la van a proyectar en esa pantallita vean los detallitos la verdad esto está como muy romántico las frazaditas para el frío pero pues también se puede disfrutar entre amigos que es lo que vamos a hacer ahorita nos dieron elegir entre pizza y hamburguesa yo elegí una hamburguesita de arrachera entonces pues ya finalizamos con esta actividad del día y a ver que vamos a hacer mañana estamos con el doctor Peralta antes que nada muchísimas gracias por recibirnos por consentirnos tienen que dejarse consentir y venir a Malikuali en Maninalco y pues le tenía aquí unas preguntas yo como siempre preguntona ¿qué significa Malikuali doctor? Fer Malikuali es una palabra de origen náhuatl es una verbiatura de dos palabras Mali alusivo a Malinalco Pueblo Mágico y Kuali en náhuatl quiere decir calidad entonces estamos todos los días con la mejor de las actitudes para dar lo mejor de nosotros para que la la estancia de la gente que nos visita sea lo más agradable ok se especializan o bueno algo muy llamativo de este centro ecoturístico en Malinalco Estado de México son los glampings tipo domo voy a hablarme de ellos de los precios de que están la verdad al 90% de ocupación todo el año Fer primero fue un sueño de la familia hacer los domos geodésicos o glampings glamping quiere decir acampar pero acampar con lujos ya con muchas comodidades en el 2020 iniciamos el primer domo en el 2021 hicimos dos estamos a la espera de hacer otros tres más te cuento que los domos geodésicos tienen una ocupación aproximada de un 90% mensual es algo totalmente increíble para nosotros no hay espacio estamos vendidos los siguientes cuatro cinco hemos estado hasta seis meses por delante en ventas y tenemos tres domos geodésicos dependiendo de sus gustos y la cantidad de personas estamos ubicados en lo que se le denominó el domo familiar es un espacio hasta para cuatro personas con un jacuzzi en la parte interna del domo esa es la cereza del pastel de este de este domo tenemos uno en la parte más alta de la montaña que tiene un jacuzzi en la parte externa del domo esa es perdón pues la parte romanticona para las parejas esa tiene una cama king size y el domo que está en el rincón de Malikuali tiene una malla volada y esa es para los amantes de las estrellas de la luna del manto estelar en fin y agregado a la ocupación hotelera que tenemos en forma mensual nuestros precios de fin de semana son de los 3.800 que es el más sencillo entre comillas hasta 4.800 en fines de semana y entre semana quiero decirte Fer que tenemos ahí algunas ofertas muy agradables para la gente que le toca pagar hay 800 900 pesos a favor de las parejas que nos visitan o de las familias que nos visitan entonces bueno pues es un y además la gente quiere venir entre semana para no estar rodeado de tanta gente aunque otro plus que tiene es la separación entre glamping y glamping y eso cuando el COVID nos permitió tener un boom porque la gente no estaba en contacto directo trabajamos todos los días del año los 365 días del año 24-7 tenemos el servicio con nuestros veladores con nuestros butlers y además quiero comentarte que gozan de un seguro de gastos médicos mayores gozan de servicio médico y algo muy importante en el siglo 21 somos pet friendly somos amigos de sus mascotas pueden visitarnos con sus familiares y además pueden traerse sus mascotas y bueno para finalizar doctor me puede hablar como brevemente de las actividades que hay y los horarios que tienen para las actividades hablo primero de los horarios como ya les dije y reitero la información trabajamos todos los días del año las 24 horas del día hay un horario de actividades de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde todos los días habitualmente trabajamos previa reserva Fer para evitar que cuando tú llegues no haya 100 personas adelante y dices glup a donde llegué y la otra situación tenemos adicional al servicio de glamping tenemos 23 actividades totalmente independientes cada una totalmente precios diferentes pues porque no conocemos el gusto de cada persona si no conocemos la cantidad de adrenalina o de emociones que pueda recibir su cuerpo por eso dejamos la libertad y pueden visitar nuestra página malicuaji.com con K y estamos listos para atenderles todos los días del año bienvenidos a nombre de todo mi equipo a nombre de toda mi familia y sobre todo a nombre de este bello pueblo gracias por voltear sus ojos tan bellos hacia este bello rincón del país a este bello rincón del mundo que es Malinalco Pueblo Mágico hoy y siempre con el cariño que les tenemos les esperamos todo el año para que puedan disfrutar todo lo que tenemos para ustedes es nuestro último día en Malikuali tristemente pero vamos a hacer tirolesa y vamos a almorzar vamos a hacer todavía un pequeño recorrido entonces quédense con nosotros pues bueno ya estoy a punto de lanzarme de la tirolesa chicos y pues nada acompáñenme 1, 2, 3 pues ya acá acabamos de bajarnos de la tirolesa la verdad me aventé dos veces me iban a aventar en una posición que se llama super niña como así pero la verdad super colloncita yo no quise pero si es una actividad super segura te reciben te envían te ponen todo el equipo de seguridad vengan a practicarla aparte aquí pueden hacer ya saben senderismo cabalgata rapel tienen un puente tibetano muy extremo tienen cuatrimotos entonces vengan a Malikuali y ahorita vamos a desayunar bueno al almuerzo algo que se me había olvidado decirles viajeros es que Malikuali también ofrece un área de camping es esta que pueden ver aquí y hay otra más abajito esto tiene un costo de 400 pesos por noche por persona digamos ¿por qué? porque también te incluye desayuno o una hora de senderismo el uso de la alberca el uso de las regaderas con agua calientita y más cosas si no tienes casa de campaña aquí te dan una te pueden dar una para dos cristianos por 120 pesos o para cuatro cristianitos por 200 pesos también tienen sleeping colchonetas por 30 pesos te las rentan y este pues creo que sería todo o sea ya saben aquí también pueden hacer camping con la familia con los amigos y pues nada yo aquí sigo en este columpio conectando con la naturaleza no bueno y Malikuali sigue sorprendiéndome la verdad ahorita estuvimos en la inauguración del nuevo taller de tortillería en donde nos enseñaron cómo o sea nos pusieron en nuestras tortillas nos dieron elegir qué hojitas o qué plantitas les podíamos poner entre hojas santas cempasúchil flor de calabaza bugambilia pétalos de rosa entonces está súper súper como novedoso la onda y pues yo escogí tinga y setas para esta quesadilla con una salsita de chile de árbol entonces vamos a ver qué tal fue mi elección verdad yo creo que muy buena a ver vamos a ver qué tal este la mía lleva hoja santa y este flor de calabaza entonces vamos a ver qué tal salud no sé si ya tenía mucha hambre pero está buenísimo pues ahorita estamos comiendo una gordita de haba con cecina nopales queso cremita cilantro cebollita y obviamente la salsa que está buenísima esta salsa está solo para valientes pero la neta muy rico vamos a ver qué tal y pues bueno llegó la tercera entrada este sí es un sope el otro no era un sope o una picadita aquí se les conoce sopes en Puebla se les conoce como picaditas pero no lo era esta sí lo es y tiene cecinita nopalito crema queso y pues bueno vamos a ponerle salsita también me trajeron café criollito de malinalco y vamos a probar todo está súper riquísimo yo estoy bien enchilada pero lo vale estamos aquí en el taller de tortillería en Malikuali estamos con Leidy y con Paty me van a enseñar a hacer una tortillita ya me hicieron la bolita la verdad y ahora qué hago cómo le hago porque ya ya la deshice ya acá hay pero acá la cierro ajá la aplasta poquito así ok y la aplasto verdad ahora le da vuelta a todo a todo y le da otro plazo así y ya creo que le hacen como así en esta parte la ponen en la mano y la ha hecho verdad a dónde acá no me quedo mal y con qué la volteo con esto o con mi mano con la mano ah ya pero cuando como después de un me ayudas ahí ahí se va a quemar ya cuando empiece a ver que el color empieza a cambiar ya es cuando se le da la vuelta ay 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 diosito santísimo ya la vuelta sí ahora ahora sí ya la puedo con la palita ¿puedo? sí y bueno con esta actividad nos despedimos agradecemos a Malikuali todas sus atenciones al doctor Peralta a su esposa la maestra a todos el equipo que nos ha atendido como de verdad súper personalizado como nadie nos han subido las maletas nos las han bajado nos han ayudado nos han atendido súper bien la hospitalidad de verdad es algo que distingue a este centro ecoturístico tienen que venir a vivir las más de 25 actividades que tienen aquí y este tienen que dormir y descansar y disfrutar del jacuzzi y de todos los servicios que ofrecen y que hay en los glampings tipo domo y pues bueno no olviden leer nuestra revista mensual ni seguirnos en todas nuestras redes sociales aparecemos como arroba mxruta mágica bye